El espectáculo de la mano de Algorosito Hola que tal, bienvenidos a la sección de cine de la edición central de RTV Noticias Mi nombre es Algorosito Fin de semana largo en donde les comentamos que todos los cines estarán abiertos en forma regular Así que tienen un día más para disfrutar de las películas Con lo que comenzamos esta recorrida con dos funciones especiales de documentales Que estarán siendo exhibidos en funciones únicas Luces, cámara, acción El comentarista de la red de parlantes de Mónaco dijo Ponganle atención a este himno que lo van a escuchar más de una vez Este sábado a las 20 sigue el ciclo cine uruguayo en el botánico Organizado por la Intendencia Municipal de Montevideo Dentro de su programa Cultura en Primavera En esta ocasión se podrá disfrutar de lo que posiblemente sea la película uruguaya del año O al menos, en nuestra opinión, uno de los mejores documentales uruguayos de todos los tiempos Sea que tendrán la oportunidad de ver Gonchi la película La cinta recorre toda la carrera del automovilista Desde sus primeros pasos hasta la llegada al circuito más importante de Estados Unidos Quedando a un solo paso de la Fórmula 1 Personalmente estaba fuera del país cuando se dieron los hechos Así que mi consejo es que, si no sabes de la historia Es mejor ni ver el trailer para no enterarse Aunque de una forma u otra al verla van a recorrer todo el espectro del abanico de las emociones Que van de la pasión que transmite hasta posiblemente algún lagrimón Una obra de arte si las hay Que afianza a uno de sus directores como una de las grandes promesas del cine nacional Al haber repetido la buena experiencia este mismo año con el documental de los teros Al igual que todas las funciones de este ciclo Se va a llevar a cabo en el Jardín Botánico Ubicado en Avenida 19 de Abril 1181 a las 20 horas Y como todas las otras funciones También será con entrada gratuita Nuestra calificación para Gonchi del 1 al 10 Será un 9 Amy es un documental basado en la corta y trágica vida de Amy Winehouse Recorriendo a través de videos caseros e imágenes de archivo Lo que fue el ascenso, despegue y caída libre de una cantante que será recordada Tanto por su one hit wonder como su pasaje por los tabloides Su director, después de hacer la excelente y super premiada escena Cambia la pista de carreras por el escenario Repitiendo algunas fórmulas Con la ventaja de que en este caso le abunda el material Pero puede que al final del día Abarque más de lo que aprieta al usar demasiados videos personales Casi que creándola como un familiar, no un director Sin saber que dejar en el piso de la sala de edición A la vez de que por basarse casi que únicamente en esta técnica Tiene que dejar muchas partes de la historia afuera Al no tener imágenes con la que vestir alguno de los testimonios de esos eventos Casi que quedando en el debe a la hora de buscar motivos O responder alguna de las preguntas que nos hagan entender Por qué las cosas se dieron de esta forma Nuestra calificación del 1 al 10 será un 5 A las muy buenas opciones que teníamos en cartel Esta semana se le están sumando 4 nuevas opciones Por lo que acá empezamos la recorrida semanal Con lo que será nuestra recomendación A poco más de dos años de asumir como papa Nos llega Francisco el padre Jorge Una emocionante película que hace un raconto de la vida De quien empezara como Jorge Mario Bergoglio Un joven con espíritu de servicio Que gracias a su abuela Descubre su vocación teológica Inspirado por la vida de Francisco de Asís Pasando de ser un padre jesuita A arzobispo de Buenos Aires Para finalmente convertirse en la cabeza de la iglesia católica Atrapante, emocionante Y hasta por momentos difícil de creer Plasma la vida de alguien Que más que papa Tendría que ser nombrado santo Lo cual en otros casos sería algo a criticar Pero por lo que sabemos de él Termina siendo muy apegado a la realidad Basado principalmente en el libro Francisco Vida y Revolución Crea el personaje de una periodista española A través de los ojos de la cual Conocemos los momentos más importantes De la vida de Francisco Llevándonos de la mano a través de este viaje Que será especialmente memorable para creyentes Pero lo seas o no No creo que deje indiferente a nadie Primera de varias producciones Basadas en la vida del actual papa Increíblemente fue un fracaso de taquilla En su Argentina natal Lo cual es difícil de explicar Después de haberla experimentado No es perfecta Pero cumple todas sus metas con creces Plasmando algo que más allá de la realidad de la ficción Al menos en lo que se ve en la pantalla Termina siendo un ejemplo de vida Nuestra calificación del 1 al 10 Será un 8 Es Halloween Lo que quiere decir que tenemos una cita obligatoria Con este clásico de octubre Actividad paranormal La dimensión fantasma Supone ser la sexta entrega de esta serie Y según dicen También la última de la saga Siguiendo la mínima historia Que se contaban las anteriores Vuelve a usar la técnica de la cámara en mano Con la variante de que en esta ocasión Cuentan con una filmadora Que puede ver los fantasmas Que hasta ahora solo eran una presencia Lo que usan como excusa Para aplicar el 3D En todas sus escenas No siendo las suficientes Ni suficientemente buenas Como para pagar el extra en la entrada Claramente creada para los fans El que te guste dependerá de si disfrutaste De las anteriores Ya que básicamente Es un calco de lo mismo Lo que innegablemente tiene su público Pero por sí sola Es difícil que genere nuevos adeptos Después de haber tenido Un par de buenas películas del género En los últimos meses Parecería que sacan esta ahora Porque habrá muchos interesados En ver algo de terror en el cine Calificando como la mejor excusa Para ir a mirarla Nuestra calificación del 1 al 10 Será un 5 Después de no tener un exponente En las últimas semanas Vuelve a sumarse a la cartelera La clásica opción para el público adulto Entre tragos y amigos Cuenta la historia de Antoine Un hombre con una vida muy ordenada Que en su cumpleaños número 50 Sufre un ataque al corazón Y por más que le aconsejan Que desde ese momento Tiene que cuidarse aún más Decide tomar otro camino Cambiando su vida Y la de todos los que lo rodean No tuvimos la oportunidad de verla Pero es un producto Claramente apuntado Para el público mayor Así que Si estás en esa franja de edad Seguramente vas a disfrutarla Johnny Depp Vuelve a disfrazarse Para otra de sus caracterizaciones Y puede que solo con eso Ya se merezca la nominación al Oscar Pacto criminal Cuenta la historia real De James Whitey Bulger Un jefe criminal De la mafia irlandesa Que en los 70 Unió fuerzas con el FBI Apañado por el poder político De su hermano Pasando de ser un maleante De poca monta A estar por años En la lista de los más buscados Segundo Solo la sombra De Osama Bin Laden Una de esas historias Que serían más que difíciles De creer Si no fueran verdad Muestra el ascenso De este gángster Que es recordado Tanto por su poder Como por lo despiadado De sus métodos En lo que no es La primera caracterización De su persona Ya que el personaje De Jack Nicholson En Los Infiltrados Estaba basado en él Y seguramente Tampoco será la última Ya que solo se cuenta Parte de su historia Lo primero que impresiona Es la transformación De Johnny Depp En lo que posiblemente Sea el maquillaje del año Pero su mayor fortaleza Está dada por su reparto En donde no solo se ven Muy buenas actuaciones Sino que hay Varios duelos Donde todos salen ganando Destacándose Joe Eagerton Que hace el papel De su carrera Puede que no dé Todo lo que prometía Al haber arrancado Como una de las favoritas De los festivales En los cuales Finalmente no se llevó nada Teniendo una muy buena Premisa Que no exprime al máximo Careciendo de crecimiento En muchos de sus personajes A la vez de que tiene Actores que solo están ahí Para poder sumar Su nombre al póster Puede que por tener Este director Se potencien Más las actuaciones Que la historia Y si bien No está mal Se nota que Estar en manos De alguien como Scorsese Podría llegar a ser Un clásico Nuestra calificación Del 1 al 10 Será un 6 Ahí tienen todas las novedades Y sugerencias Para este fin de semana Y también les comentamos Que este Como todos los sábados A las 21 Se nos van a poder unir En nuestro programa De película Que es emitido por acá La pantalla de RTV En donde nos mantenemos Al tanto de todas las novedades Del mundo del cine Con repetición los lunes A las 20 horas Justo antes de la edición central De este noticiero Por el resto Será hasta la semana que viene Así que solamente Me resta decirles Un fin de jornada De película ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095-20-9006 Hotel Cottage Hotel Cottage lo espera Con 60 habitaciones Y 3 suites Frente al mar Dispone también De salones multipropósito Adaptables a todo tipo De eventos sociales Y empresariales Ampleado y remodelado A nuevo Ofrece un diseño moderno Pero conserva La hospitalidad Y calidez de siempre Hotel Cottage En la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural En todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas Trabajando juntos Invertir en cultura Tiene un 100% De beneficios Fondos de incentivo cultural Observad ¡Vamos! 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 hecho